Hola papá, tú me puedes dar dinero ahora para salir con mis amigos Creo que no escuche bien, repíteme por favor Que si me das dinero para salir hoy Lo que me faltaba a mi hombre, yo me mató trabajando para darle plata al niño y que salga con los sinvergüenzas de sus amigos Usted quiere saber qué hacía yo a su edad para ganar plata y salir, ¿quiere saber? Estudiaba de 5 de la mañana a 3 de la tarde Me iba caminando 30 kilómetros al lugar donde trabajaba, sí, porque yo trabajaba Llegaba a mi casa a las 10 de la noche a ayudarle a mi papá, o sea, a su abuelo a construir la casa Eso hacía yo cuando quería plata Pero no, los tiempos cambiaron, ahora hacen esto, le piden a los papás